Estimados compatriotas, podemos ver el día de hoy la nueva ciclovía de la avenida Carlos Izaguirre. Dividieron la pista en dos y han reservado espacio muy útil para los jóvenes deportistas y para que la población pueda realizar sus ejercicios. Como podemos ver, está muy linda, está bien cuidada y los vecinos ya pueden disfrutar de este espacio muy necesario y útil. La avenida Carlos Izaguirre ya tiene su nueva ciclovía.